La actriz Leti Calderón ha experimentado un torbellino de emociones y dificultades en los últimos días. La conocida artista compartió recientemente sus vivencias en un relato conmovedor. Hace solo unos días, Leti Calderón y su hijo Luciano enfrentaron una situación que nadie quisiera experimentar, ser hospitalizados de urgencia. La razón detrás de este dramático giro en sus vidas fue una migraña, pero no una migraña común. Calderón lo describe como una cefalea explosiva, un dolor de cabeza tan intenso que la hizo temer por su vida. Aunque afortunadamente no hubo complicaciones graves, Leti Calderón se sometió a una serie de estudios médicos mientras estaba en el hospital, incluyendo una resonancia, una tomografía y análisis. La preocupación por su bienestar era palpable. La actriz habló sobre su estado de salud actual, mencionando que está controlando el dolor de cabeza, que atribuye al estrés. Estos eventos resaltan la importancia de cuidar tanto la salud física como mental, especialmente en momentos de adversidad. Pero la salud no fue el único desafío que Leti Calderón tuvo que enfrentar. El huracán Otis azotó su departamento en Acapulco, el cual compró con mucho esfuerzo. La devastación de su hogar, cargado de recuerdos y años de felicidad, ha sido una experiencia profundamente dolorosa. Calderón compartió su pesar por la pérdida de su departamento, recordándonos que, aunque sea una figura pública, enfrenta dificultades que todos podemos comprender.